A Pedro Sánchez solo le quieren Begoña, Rosa Villacastín y Úrsula von der Leyen. Hoy toca hablar de su segundo libro, porque también, según él, escribió Manual de Resistencia, aunque como veremos, eso no es verdad. ¿Cómo tampoco es verdad que este libro lo haya escrito él? Para empezar, los usuarios no están respetando demasiado la obra de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo. No es solo el panfleto de Pedro Sánchez y cómo está colocado, son los títulos de los otros libros que lo rodean el propietario de esta librería siempre en mi equipo. Como podemos apreciar, el libro de Pedro Sánchez sale boca abajo y al lado encontramos Pedro y el Lobo, El Pastor Mentiroso, Grandes Traidores a España, El Mentiroso, Mentira y Roma no paga traidores. Zurdo a Derechas comenta Alguien le había dado la vuelta a los libros de nuestro presi y eso es inaceptable. Ya lo arreglo yo ahora que empiezo a poder usar la muñeca otra vez. Y llama la atención que Pedro Sánchez haya escrito ya un par de libros o haya pedido que le escriban y que se haya hecho un documental sobre sí mismo. Esto se suele hacer con personas que han tenido una trayectoria reconocible, eso lo cumple aunque para mal, pero cuando llegan al ceniz de su carrera y generalmente no es una propuesta propia, sino que son otros quienes le ofrecen hacer una película, una serie o un libro sobre su obra y vida. Y esto no es el caso de Pedro Sánchez, así que podemos hablar de esto otro. Personalidades egocéntricas, cómo son y cómo librarte de ellas. La segunda parte me interesa y creo que a la mayoría de españoles queremos librarnos de Sánchez pero no hay manera. Nos referimos a ese tipo de personas que solamente piensan en sí mismas, que únicamente hablan de ellas y para las cuales los demás están generalmente en un segundo plano. Características. Presentan de cara a la galería una autoconfianza arrolladora y una gran autoestima. Suelen mostrar sentimientos de omnipresencia y de grandeza. Necesitan sentirse constantemente halagados y admirados por los otros. Y suelen sentirse con derecho sobre otras personas, pues se sienten superiores. Hay más características, pero creo que con esto es suficiente para haber identificado el patrón, ¿verdad? Y el caso es que sobre el documental de Sánchez conviene destacar esto de aquí. El gobierno ocultó la ayuda de 20 millones de euros a la productora de la serie documental de Pedro Sánchez. Total para nada, pues nadie quería emitirlo. Prisa también descarta emitir la serie de televisión sobre Pedro Sánchez. Secuoya va a esperar a que pasen las elecciones generales para volver a intentar la venta del documental. Y así llegamos a esta última noticia. La patata caliente de la serie documental de Pedro Sánchez tras el adelanto electoral. La docu-serie retrataría el trabajo diario del presidente del gobierno. La previsión es que se emitiera en alguna cadena o plataforma antes de diciembre. Radio Televisión Española descartó su emisión. ¿Cómo será que no lo quiere ni en la televisión pública? Y ahora toca hablar de su primer libro, Manual de Resistencia. Sánchez no es el autor de Manual de Resistencia. Mal que plagiar a la tesis, pero que ni siquiera sea capaz de escribir su propio libro. Pedro Sánchez afirma en el prólogo, este libro es fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano, escritora, pensadora, política y amiga. Pues bien, si es cierto lo que dice Pedro Sánchez en el prólogo, el verdadero autor de Manual de Resistencia no es él, que es un simple narrador de las experiencias vividas y recogidas en el libro. Pero este es el libro viejo. ¿Habrá escrito el nuevo? Irene Lozano, dos puntos. Hoy se ha presentado Tierra firme, de Pedro Sánchez, en el CBA Madrid. Un libro ameno y a la vez profundo, para conocer mejor la figura humana y la visión política de Pedro Sánchez. Gracias, presidente, por confiar en mí para este trabajo. Pero vamos a ver, como escriba los libros igual que redacta los tuits, como escritora no sé yo si llegará muy lejos. En la primera parte dice que el libro es de Sánchez Castejón, es decir, Antonio. Pero luego dice, gracias, presidente, por confiar en mí para este trabajo. A lo que la también escritora Lucía Echevarría responde, pequeño detalle que no menciona Irene Lozano sobre el libro ameno y a la vez profundo. Ella es la escritora del libro ameno y a la vez profundo que tanto recomienda. No hizo ni su tesis que va a escribir este un libro. Este lo único que quiere es el autobombo. Y hablando de autobombo, Sánchez lanza una campaña publicitaria de autobombo. El gobierno en funciones lanza una campaña con un presupuesto de 345.000 euros. A fecha de 28 de octubre de 2023. Fiesta socialista de autobombo para mayor gloria de Pedro Sánchez este domingo en Madrid. 23 de noviembre de 2023. El PSOE fleta autobuses desde toda España para llenar el acto de autobombo de Sánchez. A 26 de noviembre de 2023. ¿Recordáis lo de las características del ególatra, verdad? Pero ahora vamos a la presentación del libro, donde para llenar las butacas llevo a sus empleados, no vaya a ser que hubiese algún hueco que le hiciese quedar mal. Aquí tenéis a todo el consejo de ministros en la presentación del libro de Sánchez, que se hizo por cierto en el medio de la Moncloa que pagamos todos, y que se supone que es para cuestiones institucionales. Creo que realmente esa es la gracia, ¿no? Sí, sí, muy gracioso todo. Ya me imagino lo que les dijo antes de la presentación. Al que no vaya, le ceso. Será inmediatamente destituido todo aquel que no esté en la presentación de mi libro. Moncloa publicita en redes el libro de Sánchez y lo justifica atacando a Rajoy. El gobierno de Pedro Sánchez justifica, atacando al PP, el uso de las redes sociales oficiales de la Moncloa para emitir la presentación del libro de Pedro Sánchez. Lo que no entiendo es por qué no puso también el enlace para compra directa en Amazon. Así mataba dos pájaros de un tiro. Y por cierto, toca hablar de dineros. Más allá de los chascarrillos con Jorge Javier Vázquez, que veremos después, ¿sabéis quién ha editado el libro de Pedro Sánchez? Planeta, dueño de Antena 3, La Sexta o La Razón, entre otros medios. Y para ello, el presidente del gobierno ha tenido que firmar un contrato mercantil con uno de los principales grupos mediáticos que hay en España, el mismo grupo de Vicente Valles o de Carlos Salsina. Además, para redactarlo se ha servido de una, entre comillas, negra, Irene Lozano, Pedro Sánchez aparece falsamente como autor, y para la difusión de la presentación del libro, acto de carácter privado, se ha valido de la cuenta oficial de Moncloa en Twitter lo que podría representar un delito. Bueno, pero eso da igual, porque lo que es delito o no en España depende de los huevos morenos de Sánchez. Él nombra a los fiscales y dentro de poco va a nombrar también a los jueces, así que... No obstante, vamos a leer el artículo que estarían cumpliendo, aunque esto es como leer la Constitución, sabemos que existe, pero es opcional. Artículo 432. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, será castigado con una pena de prisión de 2 a 6 años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 6 a 10 años. El problema es que Pedro Sánchez está por encima de la ley, eso nos ha quedado claro. Escalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Y ahora le veremos banalizar, junto a Jorge Javier Vázquez, que me sorprende que no le haya nombrado ministro de Cultura o algo, bromear sobre las negociaciones con el prófugo Puigdemont. La izquierda más avanzada aplaude que Sánchez haga bromitas con Jorge Javier Vázquez sobre el mediador salvadoreño que lleva la negociación con Junts. En serio, Pedro, eres un psicópata. Te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serían Supervivientes. Pero eso es donde lo grabáis, ahí en Honduras, también. Lo hacéis en El Salvador como tenemos un mediador. Y encima le aplauden. Bueno, si no aplauden, les hace dimitir. De todas formas, yo he de manifestar mi sorpresa. Me extraña que no hayan hecho una reforma educativa para meter como curricular el documental y los dos libros de Pedro Sánchez. ¿Qué es eso de que los niños no estén estudiando las bondades del gran líder? Ya solo le falta construirse una estatua ecuestre para quitar a la Cibeles y ponerse él. O financiar con el dinero de todos los españoles una megaproducción de Hollywood. Una persona tan narcisista únicamente puede ser alguien con el ego herido. Pareciese que la razón por la que quiere ser presidenta como de lugar y que está continuamente patrocinando actos de autobombo es que tiene algún tipo de complejo que intenta suplir. Toda su comunicación se basa en las mentiras y en el yo. Nunca habla de nosotros porque nosotros es él. Incluso cuando habló de que defendía la amnistía por el interés de España estaba hablando del mismo. La parte positiva es que sus delirios de grandeza resultan bastante ridículos y que lejos de conquistar el cariño del pueblo con todos estos actos lo único que consigue es que cada vez le pite más gente por la calle. Se hacen camisetas con el que te vote chapote.